Hola, muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión. En esta ocasión estamos en un nuevo consultorio de fondos con los asesores y analistas de Cónsula EAF, Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Roland. Muy buenos días a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a los dos. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado esta semana dice, buenos días, ruego su información sobre los fondos Invesco, China Focus, Equity y el T-Row Price Fund, Global Value, Equity. Estoy interesado en entrar con un 5% y un 10% de mi cartera. ¿Lo ven bien para el medio plazo, medio o largo plazo? Sí, en principio las dos opciones son interesantes para ir entrando en renta variable y especialmente en China. Y como ya hemos comentado en anterior consultorio, por valoración y los datos macro que empezamos a ver en China, nos están indicando que es un buen momento para ir incorporando China a las carteras, pero siempre de forma gradual. Y bueno, en estos porcentajes me parece interesante. El fondo de Invesco China, Focus, invierte en empresas de gran tamaño, sobre todo con sergo valor principalmente. Creemos que para la primera entrada en China, y si no es un perfil muy agresivo, pues es el adecuado. Aunque nosotros estamos incrementando China con un sergo un poco más growth a través de casas como Fidelity, Fidelity China o Roder China o JP Morgan Gran China. Es decir, estos son un poco los fondos que utilizamos. El fondo de T-Row es un fondo global de renta variable también, con sergo valor, principalmente pondera mucho Estados Unidos y sectores como salud y servicios financieros. También nos parece adecuado para ir aumentando renta variable de forma gradual. Y como hemos dicho, creemos que sería conveniente mezclarlo también con otro tipo de fondos, con otro tipo de sergo. Quizá un poco más blend, growth, y a medida que vayamos viendo cómo evolucionan los mercados, sobre todo después del verano, pues es mejor ir quizá a hacerlo a través de estos tipos de fondos con un poco más de riesgo. ¿Con idea de aprovechar las fuertes caídas en growth? Pues bueno, pues subirnos al carro sería interesante con fondos de la línea de Sailor Growth o MFS Global Equity, etcétera. La siguiente pregunta dice, mi consulta es sobre el GES Consul, leo un valores mixto, flexible. Para ser un fondo mixto se comporta como de renta variable. Llevo perdido un 22%. Bueno, buenos días. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, en este momento de mercado no nos gustan los fondos mixtos, salvo excepciones bastante particulares, ya que en general tiene una estrategia donde mezclan diferentes activos, pero principalmente pues tienen renta fija y renta variable. Y muchas veces pues no conocemos en detalle toda la cartera. Y cuando se produce un escenario como el actual, donde la renta variable ha corregido mucho, pero que también la renta fija, pues nos puede dar sorpresas negativas, como las que no se da actualmente. Bueno, pues un fondo mixto a veces cae igual o más, y en estas circunstancias donde hemos tenido caídas históricas en la renta fija, pues más que un fondo puro de renta variable. Nuestro consejo en este momento sería salido del fondo. En realidad actualmente no nos gusta ni por categoría ni por la gestión que se está haciendo y buscar alternativas en renta variable de empresas de calidad a nivel global. Lo lógico sería vender si no se tiene un efecto positivo, fiscal positivo, y esperar en liquidez a ir entrando en un par de fondos globales de renta variable de grandes empresas de calidad, que seguramente tengan pues volatilidades similares, pero la recuperación con esta renta variable va a ser más eficaz que se puedan recoger mejor las subidas. Además, si tiene pérdidas fiscales, pues tiene cuatro años de crédito fiscal, como ya sabe. Alguna idea podría ser pues fondos de rentabilidad por dividendo, como el WVS Top Dividend, el Fidelity Global Dividend, el M&G Global Dividend, y bueno, y otras opciones podría ser el MFS Global Equity y el MS Global Branks. Estas serían las ideas con las que trabajaríamos. Dice, otra pregunta, la siguiente dice, ¿qué fondos de S&G les gustan más? Aunque es corta, es muy amplia. Bueno, quizá dentro del mundo S&G hay todo un universo de fondos, de diferentes categorías, riesgos, activos, zonas, tipo de gestión, etc. Realmente, con una oferta tan amplia, se podría planificar cualquier cartera utilizando solo fondos con criterios S&G. Yo creo que tenemos que matizar, porque la gente quizá confunde un poco criterios S&G con fondos temáticos, es decir, no solo hay que asociar el mundo S&G a los fondos temáticos, que están relacionados con la E de medio ambiente, S social y G de gobernanza. En esta línea, bueno, hay muchos fondos temáticos y hay, sobre todo en la parte ambiental, bueno, podemos encontrar fondos como el PIT de Clean Energy, Robeco-San, Smart Energy, economía circular, cambio climático, etc. También en la parte social, en la parte de gobernanza, también hay algún fondo temático, quizá con menos, quizá una oferta más limitada. Entonces, yo creo que aquí hay que explicar un poquito lo que es, lo que se entiende por criterios S&G. Quizá el mundo solo lo asocia a temáticas, pero es un concepto mucho más amplio, dentro de la gestión de activos, ya que se trata de meter un filtro adicional a lo puramente económico en las estrategias de gestión y selección de valores a la hora de incluirlos en las carteras de fondos. Y esto es muy importante, porque aquí hay muchas diferencias y estrategias que, dependiendo cómo la incorporen, va desde la más sencilla y más antigua, que puede ser, bueno, pues utilizar la exclusión, que es, bueno, pues concretamente no incluir en cartera aquellas empresas, aquellos valores que no tienen ningún tipo de criterios S&G. Pues oye, pues se me ocurre empresas de armamento, tabaco, bebidas alcohólicas, juegos, etcétera. Después pasamos por una técnica quizá más en boga actualmente, que se llama Best in Class, es decir, incorporar el mejor de cada sector o cada, mejor dicho, el que de alguna forma tiene los criterios más altos o valores más mejores en puntuación en criterios S&G dentro de un sector, una zona y siempre, claro, siguiendo un poco las valoraciones que nos marcan las agencias de calificación, que ya están valorando este tipo de criterios. Y después a un nivel superior tendríamos los fondos que, aparte de utilizar criterios S&G, generan impacto positivo. Puede ser positivo, medioambiental o societario. En este aspecto podemos hablar de un ejemplo como es el caso de que algún fondo incorpora en su estrategia, en su gestión, en su política de gestión, pues que parte de la comisión de gestión lo destina a la lucha contra enfermedades, contra investigación, contra el cáncer o reducir la huella del carbono. Es decir, esto lo que genera es un impacto positivo. Entonces, dentro de la parte también de renta fija, también hay una ofensa muy amplia de bonos destinados a financiar temáticas o temas concretos relacionados con el medioambiente o con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, tenemos un mundo bastante amplio también en renta fija. Entonces, resumiendo, cada vez hay más gestoras que están modificando su estrategia y están implantando los criterios S&G en su día a día en la gestión de activos. Para que el 100% de sus fondos utilicen estos criterios, pues como están utilizando, bueno, por los criterios económicos puramente. Podemos destacar en esta línea, entre muchas gestoras, Amundi, Blasrock, Robeco, Dipan, Pitet, que están ya muy avanzados en criterios S&G. Al final, incluye este filtro adicional en la selección de activos. Lo que va a generar es no solo una mayor renta vía financiera al inversor a largo plazo, sino también vamos a tener un retorno positivo a la sociedad y al medioambiente con nuestras inversiones. Y por tanto, aquí, si quiere ya algo más, aunque es un tema bastante complejo, le podemos ayudar en generar una cartera a medida con criterios S&G. La siguiente pregunta dice, ¿es momento de invertir en la región Asia-Pacífico con o sin Japón? Y respecto a China, ¿es momento de entrar? Pues he leído, dice el lector este, que a pesar de que estaba saliendo de los confinamientos, ha vuelto a hacer cierres al detectar algunos casos de COVID. Bien, como hemos comentado, si tenemos liquidez para aumentar la renta variable, creemos que es una zona que claramente nos gusta en este momento para ir entrando de forma gradual, aprovechando las fuertes correcciones acumuladas en los últimos dos años. Si estamos viendo datos que nos indican que lo peor puede que esté ya visto, lo cual es importante. Además, se están implementando incentivos de estímulo que empiezan a dar sus frutos. Y además, es cierto que en el otro lado de la balanza está todo el ruido que genera las políticas anti-COVID, los cierres parciales de muchas ciudades, lo que todavía va a generar volatilidad, que la volatilidad en este caso, pues son, creemos oportunidades. Y es difícil ponerle precio a todo lo que está pasando en el COVID y lo que puede pasar en el medio y largo plazo. Pero bueno, si se puede soportar esa volatilidad, nosotros estamos recomendando a nuestros clientes que vayan entrando gradualmente en Asia y más concretamente en China. Por tanto, preferimos ir entrando en Asia sin Japón y especialmente en China. La siguiente pregunta dice, ¿es buen momento para construir cartera con fondos globales? ¿Me podrían decir qué fondos invertirían a largo plazo? Sin duda. Si está pensando invertir ahora, como hemos dicho, la mejor forma de hacerlo es confeccionando una cartera para ir entrando de forma gradual, aprovechando las caídas que llevamos en los últimos siete meses, que son importantes. Y ya lo hemos comentado muchas veces, lo más eficiente desde nuestro punto de vista es hacerlo de forma progresiva, guardando liquidez para los próximos meses, ya que la volatilidad será importante debido a que todavía tenemos muchas incertidumbres encima de la mesa. Y, por tanto, primero sería planificar una cartera acorde a su perfil para el importe total que se pretende invertir, después ir entrando gradualmente en distintos porcentajes a medida que se produzcan caídas. Por ejemplo, se puede entrar inicialmente con un 30% del dinero total disponible y el resto es ir esperando y, bueno, pues completarla a lo largo del año, que yo creo que habrá momentos de ir completando la cartera. Bueno, utilizar fondos globales me parece una buena opción, aunque yo creo que es mejor equilibrar las carteras, no solo con fondos globales. Yo creo que es mejor tener una cartera equilibrada y, en este sentido, también tiene, bueno, pues tiene cabida, tienen cabida fondos de renta fija, fondos temáticos y alguna zona, como hemos dicho, asiática, pues hace un rato. Dentro de los fondos globales, pues hay mucha oferta y con diferentes sergo, valor, tipo crecimiento, tamaño, etcétera. Entonces, yo creo que lo más conveniente sería mezclar adecuadamente los distintos opciones de una forma eficiente y algunas ideas. Bueno, pues tenemos todo dividendo de DVS, global dividendo de MG, Sailor World Growth, Robeco Global Premium, MFS Global Equity, Morgan Stanley Global Brands, es decir, fondos que ya hemos hablado aquí muchas veces. La siguiente pregunta dice, tengo un fondo del BBVA, de renta variable europea, no especifica exactamente cuál. Dice, parece que no va muy bien. ¿Qué perspectivas le ven? Bien, pues en principio conviene que nos diga algo más del fondo, porque si no, nombre y sin para dar más información, ya que BBVA tiene diferentes opciones en renta variable europea. Además, hay que considerar que la renta variable europea lleva un castigo, pues importante. Algunos fondos con sesgo de valor solo llevan una caída de un 2%, con lo cual, y otros indexados, pues llevan más de un 20, ¿no? Que BBVA tiene algún, digamos, algún ETF indexado y demás. Entonces, creemos que BBVA hace buen, bueno, tiene buenos productos, pero quizá no es su especialidad principal, no es la renta variable europea. Creemos que hay otras casas que están más especializadas en estos temas. A nosotros, como EAFI, nos gusta elegir lo mejor dentro de las diferentes casas, de las diferentes gestoras. Como no nos casamos con nadie, pues esa es la suerte que tiene quien nos pide asesoramente a nosotros. En realidad, lo mismo trabajar con una que con otro, siempre que pensemos que son los que mejor lo hacen. Ahora mismo, pues como sabemos, hay muchas incertitudes encima de la mesa, pero también es cierto que ya empieza a ser momento de ir aprovechando alguna de las caídas importantes para ir aumentando la renta variable de calidad en las carteras. Por tanto, mejor salir y con la liquidez o con un traspaso ir incrementando la renta variable global de calidad de forma gradual dentro de una cartera diversificada y en función de su perfil. La siguiente pregunta dice, he visto su sección de consultorio en estrategias de inversión y me atrevo a hacer mi consulta. Con respecto a los siguientes fondos, me gustaría su consejo sobre si mantener o vender para quedarme en liquidez e invertir nuevamente cuando haya pasado la incertidumbre de los mercados y amaine la volatilidad. Y en concreto, apunta a los siguientes fondos. El J.P. Morgan Global Natural Resource, el Magallanes Value, el DWS Invest, el siguiente es el Fidelity Global Technology, el DWS Concept Calde Morgan y el Fidelity Amel. Bien, bueno, esta pregunta quiero decir que también está en la 11, porque debe ser una persona que la ha preguntado dos veces, dado que el consultorio pues llevamos, bueno, hace tres semanas que no lo hacíamos. Pero bueno, yo la contesto, aunque esta es también la 11. Bueno, sin duda lo llevamos avisando desde hace varios meses. No podemos dar bandazos en las carteras y especialmente no se debe ir detrás de los fondos que más han subido en los últimos meses sin tener en cuenta otras consideraciones, ya que podemos entrar con el pie cambiado. Hemos visto a principios de año cómo los fondos relacionados con materias primas y energías subían mucho debido a la inflación, pero principalmente y esencialmente por la invasión de Ucrania, que hizo que los precios de las materias primas, gas y petróleo se dispararan. Ya sabemos que los mercados descuentan expectativas y sobre todo las materias primas, que son muy volátiles, ya que son muy sensibles a los acontecimientos geopolíticos y económicos. Ahora el mercado ya está descontando una recesión y una probable bajada de inflación, lo que ha ocasionado que el sector de materias primas principalmente haya tenido una fuerte corrección. Hemos visto cómo han caído, bueno, sectores de forma increíble, tipo la madera, el cobre, bueno, eso ya lo hemos visto y lo hemos comentado en otros consultorios. Sin embargo, no tanto el de energía, que depende más del conflicto Rusia con Ucrania y de las restricciones de energía, pero también claramente se ha visto afectada. Una vez dicho todo esto y viendo la cartera, no tendríamos el fondo de JP Morgan de recursos naturales y reduciríamos parte del fondo de DWS, el CROSI, que también está muy expuesto a energía y materiales básicos. Como alternativa, completaríamos la cartera con algún fondo global, ya hemos mencionado anteriormente, de calidad, de sesgo, crecimiento y con algún fondo asiático, que también hemos comentado aprovechando las fuertes caídas de estos meses. Lo que le daría a la cartera pues un mayor equilibrio y más adecuado al momento actual. La siguiente pregunta dice, ¿ve interesante ir comprando participaciones de renta variable en China? Si la respuesta es positiva, ¿qué productos han hecho? Bueno, como ya hemos dicho, creemos que parte de lo peor en China ya lo hemos visto y con las medidas expansionistas que están tomando y los últimos datos macro vemos que se empieza a ver la luz después de casi dos años de recortes en valoraciones. Y estamos ya a niveles de hace muchos años. Sí es cierto que todavía hay mucha incertidumbre, es decir, sobre todo, lo hemos dicho antes, restricciones y cierres de las ciudades por el COVID, temas regulatorios, como es lógico, tensiones en Taiwán, con Taiwán, etcétera. Pero bajo nuestro punto de vista pensamos que hay que ir aprovechando estos precios para ir entrando poco a poco y aumentando posición en la zona. Siempre aprovechando las valoraciones y siempre pensando en el largo plazo, como es lógico. Oferta de fondos en la zona es muy amplia, pero nosotros preferimos, como hemos dicho ya hace alguna vez, hacerlo a través de grandes gestoras, con mucha experiencia y con especialistas en estos mercados. Y bueno, pues aquí podemos encontrar fondos como Fidelity China Consumer, Fidelity China Focus, Roder China Oportunidades, Deepin Morgan Research China, Aberdeen China, etcétera. Hay bastante oferta en este sentido. La siguiente pregunta dice, ¿podría recomendarme algún fondo que invierta en salud para la ADGEF? Y cita algunos ejemplos como gimnasios, cuidados, productos, etcétera. Bien, dentro de lo que es el sector salud, lo que, bueno, pues en el mundo anglosajón llama el healthcare, se puede adecuar a todo lo relacionado con cuidados de salud y mejoras en los diferentes tratamientos. Dentro de este sectorial hay mucha oferta y algunas ideas que a nosotros nos gustan, puede ser, por ejemplo, el Polar Healthcare y el BB Healthcare. Pero si busca algo más amplio relacionado con el envejecimiento de la población, mayores cuidados, ocio, nivel de vida, viajes, la mejor idea, desde nuestro punto de vista, es un fondo específico que tiene a Mundi que se llama CPR Silver Age. La siguiente pregunta dice, ¿cree que puede ser interesante ir entrando en fondos de renta fija de larga duración como el Vanguard 20 Yard Euro Treasury Index Fund? El Nordea Long Duration USA Bond Fund. Para la parte de tecnología, ¿qué opina del fondo Three Needle Global Technology? ¿Mejor uno exclusivo de tecnología o bien uno como el Bailey G4 Worldwide Long Term Global Growth Fund? El que está más diversificado y tiene un peso importante en tecnología, mucho grande. Vamos a ver, nosotros en las carteras en general estamos aumentando duración en renta fija, pero con matices, sobre todo en la curva americana de calidad y corporativa, de calidad de gobiernos y calidad crediticia sobre todo, debido a que ya vemos que los bonos están descontando subidas importantes en el corto plazo en los tipos de interés y cierta relajación, incluso bajadas a partir de la segunda mitad en el año 2023, sobre todo en la curva americana. Por tanto, nos parece adecuado, pero buscaríamos alternativas de fondos con menor duración y menos expuesto a la variación de tipos. Es decir, quizá en este caso, de los dos que nos plantea, el Nordea nos parece más adecuado que el fondo de Bangwa, simplemente por la sensibilidad que tiene a los tipos. Si tiene dólares en cartera, mejor hacerlo en dólares, pero bueno, porque en euros hay que considerar, claro, que al final hay que hacer tipo de cambio, hay que también mirar o examinar los costes de cobertura de la divisa, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser un poco selectivos en este tipo de fondos y sobre todo hacerlos, si tiene dólares, con dólares. No cambiar ahora mismo euros para dólares, porque estamos haciéndolo quizá en el per momento. En la curva europea estamos también aprovechando las caídas en precio, pero todavía mantenemos duraciones cortas y bonos de calidad crediticia alta, debido a las mayores incertidumbres, sobre todo geopolíticas, energética y, bueno, ya vemos que también con la política de tipos de interés que todavía está bastante diferenciada o bastante más incertidumbre que la política americana. Por la parte de tecnología, nos parece mejor entrar en un fondo específico, como es el fondo de Free Needle, o también tiene otras ideas similares de gestoras como Polar o BlackRock. El fondo de Belly es un buen fondo, pero comparativamente con otros similares, en las caídas ha tenido un castigo excesivo y preferimos otras ideas menos valables. La última pregunta del consultorio de esta semana dice, mi pregunta es sobre los fondos con cobertura de divisa. Y dice el lector que tiene suscrito el fondo MFS, Meridian Prudent Capital, sin cobertura de divisa, concretamente la clase A1 euro, que es un fondo en dólares. La clase que yo tengo contratada se ha comportado igual que la clase en dólares y la clase con cobertura de divisa en euros se ha comportado un 10% peor de la que yo tengo contratada. Esto último lo entiendo porque no se ha beneficiado de la apreciación del dólar frente al euro. Pero mi pregunta es la siguiente. Si mi clase no tiene divisa cubierta, ¿no debería haberse comportado mejor que la clase en dólares? Entonces, la clase en euros sin cobertura no debería haberse comportado mejor que la clase en dólares. ¿No se debería haber beneficiado de la apreciación del dólar? En resumen, no sé muy bien cómo funciona la cobertura de divisa. Vamos a ver si podemos aclararlo. Vamos a ver. Creo que el problema o la confusión está en la interpretación de la información que nos proporcionan las distintas casas sobre la rentabilidad de los fondos en un periodo concreto. Es decir, normalmente en la rentabilidad del fondo, en el periodo siempre se computa el efecto de divisa con relación al euro. Es decir, hay que tener en cuenta que nuestra divisa base es el euro. Entonces, todo está referenciado al euro. Es decir, que la información de la rentabilidad de todos los fondos en otras divisas considera también la subida o bajada de la divisa siempre referenciada a euros y no solo la diferencia en el valor liquidativo del fondo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, yo quizá, vamos a ver un ejemplo, a ver si puedo explicarlo porque no es fácil. No es fácil de ver. Es decir, aquí hay varias opciones y concretamente puede haber cuatro casos. Si usted tiene un fondo global que la divisa base es el dólar y otras divisas, ya que los activos en cartera cotizan esas divisas, es decir, pueden ser francos, yenes, bueno, etcétera. Y si lo tiene comprado en la clase en euros sin cubrir, la divisa siempre le va a afectar y la variación de las divisas va a ser una variable más que afecta al valor liquidativo del fondo siempre en euros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ahí vamos a tener siempre efecto divisa. En el valor liquidativo, concretamente. Si usted tiene el mismo fondo, pero con la clase en dólares, no le va a afectar el tipo de cambio al valor liquidativo en dólares del fondo, pero sí le afecta si hay otras divisas diferentes al dólar. Pero como es lógico, sí le va a afectar el tipo de cambio diario en euros cuando lo vea en su cuenta de valores de euros. Es decir, porque al final tenemos una cuenta de valores que día a día nos cambian nuestras posiciones de otras divisas a euros. Pues ahí lo va a haber, pero no el valor liquidativo. Si usted tiene el mismo fondo, como hemos dicho, en dólares, con divisa cubierta a dólares, que los hay, no le va a afectar el tipo de cambio de las demás divisas del fondo a la cotización o valor liquidativo del fondo en dólares. Pero como en el caso anterior, le va a afectar el tipo de cambio diario del dólar a la valoración de la cartera en euros que usted ve en su cuenta de valores, como ya hemos dicho. La diferencia entre el ejemplo anterior y este es que el fondo, en este caso, es un poco más caro porque el cubrir la divisa siempre lleva un sobrecoste. ¿Vale? Por último, a ver si ya con esto lo entendemos. Si usted tiene el mismo fondo global en euros con la divisa cubierta a euros, no le va a afectar en el valor liquidativo del fondo las oscilaciones que se produzcan en las diferentes divisas. A cambio de esto, le va a costar más caro la gestión interna del fondo, ya que está pagando un costo adicional de cobertura de la divisa, que en este caso, si hablamos del dólar-euro, ronda ahora mismo con la diferencia de tipo de interés en torno al 2, 2,5%. Por tanto, con la subida del dólar del 10% aproximadamente en estos últimos meses, todos los fondos en euros globales con activos cotizados en dólares que no han tenido la divisa cubierta o estaban en dólares directamente, se han visto beneficiados de la subida del dólar, frente, concretamente, a los fondos que han estado en euros y o no haya, perdón, y o hayan tenido la divisa cubierta en euros. No sé si he aclarado o lo he liado más, pero bueno, esto es un poco lioso, pero vamos, si quiere contactarnos, contactarnos, le podemos ayudar, si quiere. Bueno, pues con esas ideas de los socios de ConsulaEAF, Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán, nos quedamos, muchas gracias a ambos por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Pues nada, gracias Pablo y feliz verano a todos los escuchantes. Gracias Pablo y lo mismo digo, feliz verano. Bueno, ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa y los Mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.